En Parque Central, Sala 6, Caracas, Venezuela, reunión con los colectivos organizados. Adelante. Bueno, mi nombre es Adriana Parra, yo vengo representando al colectivo Subalmirador de Maracay. Realmente las expectativas que tenemos en cuanto a la misión obrera, misión vivienda obrera, es solucionar nuestro problema habitacional. Somos un colectivo que tenemos 620 afiliados, realmente tenemos muchísimas esperanzas puesto que la dinámica de las asambleas así no nos han hecho sentir. Realmente creemos que el hermano Maita tiene toda la disposición de ayudarnos y nosotros también esperamos poder apoyarlo en todas las actividades que emprende en función de poder ayudar a todos los trabajadores en esta misión tan fuerte como lo es adquirir su vivienda. Estado de Aragua. ¿Qué hicieron en Estado de Aragua? Bueno, mira, nosotros tenemos ya una lucha desde hace 8 años atrás donde nos organizamos, ¿verdad? Como organización comunitaria, hicimos toda la tramitación para adquirir un terreno, este terreno no los invadieron, hicimos una inversión bastante grande allí. Hicimos una inversión bastante grande allí, pagamos permisología, facturidad de servicios, sin embargo, pues perdimos la esperanza en ese inmueble puesto que no los invadieron. Ahora tenemos la posibilidad de optar por otros lotes de terreno que podrían facilitar lo que es la construcción de una ciudadela para todo el Estado de Aragua y solventar la situación de muchos colectivos que se encuentran en la misma necesidad que nosotros. Ok, su mensaje final al legado del presidente, un mensaje para Nicolás Maduro. Bueno, mi mensaje final es unidad, 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 eficiencia y trabajo. Debemos unirnos y trabajar para conseguir que este legado permanezca y que esta revolución no tenga vuelta atrás. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.